Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al tercer episodio de este tutorial de G-Unit. En este episodio vamos a mostrar más características que nos ofrece la API de G-Unit y en particular hoy os vengo a hablar acerca de las anotaciones before y after, que nos permiten ejecutar código antes y después de una determinada prueba. Para ello voy a introducir una serie de cambios en la calculadora. Voy a hacer que deje de ser una calculadora con métodos static y vamos a convertirla en una clase de verdad con su propio constructor. Principalmente porque lo que me interesa es establecer un método y establecer una serie de métodos, pero también establecer una serie de campos, como por ejemplo ANS. Si tenéis una calculadora de esta marca Casio, reconoceréis la tecla ANS, es esa tecla que guarda siempre el último resultado. Realmente no sé exactamente cuál es el nombre de otras calculadoras, pero bueno, yo la voy a llamar simplemente tecla ANS, probablemente ANSER. Cuando nosotros queremos una calculadora, cuando la reseteamos, inicialmente va a valer 0, pero lo que yo quiero es que, por ejemplo, cada vez que efectúe un cálculo, se guarden ANS el resultado de dicho cálculo, de modo que, por ejemplo, puedo tener un método llamado ADD, que nos devuelva mismamente la suma de A y B, y que haga, por ejemplo, que ANS sea igual a más B y se devuelva ANS. Y puedo tener un método llamado SUB, que lo que haga es lo mismo, pero con A menos B, y que nos devuelva la resta. Vamos a aprovechar que tenemos ANS para hacer otro tipo de métodos interesantes. Por ejemplo, un método llamado ADD que sea acumulativo, es decir, que le pase un único valor y que nos lo sume a ANS para devolvérnoslo, evidentemente. Y un método llamado SUB, que nos haga lo mismo, pero con restas. Y por último, un método llamado ANS, que simplemente nos devuelva el valor de ANS, por si lo queremos recuperar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos crear pruebas anitarias para probar todo esto que estamos haciendo, pero podríamos hacer test public voice test zoom, y podríamos decir, pues a ver, calculadora cal, que es nueva calculadora, y podríamos decir, por ejemplo, calc.add32, y decir int, result, int esperado, es 5, asumimos. Y decir, as equals, por ejemplo, de esper con result. Y podemos crear un método llamado testAnsSum, para probar que después de hacer una suma, el valor de ANS es el esperado, por ejemplo, calculadora cal, que es nueva calculadora, que haga algo parecido, calc.add32, pero esta vez decimos que el resultado es calc.ans, y que el esperado es 5, porque evidentemente hemos hecho la suma de 3 más 2. Y en este caso, se supone, que si yo comparo esper con result, pues me debe dar 5. Estoy escribiendo aquí código por encima de lo que debería ser. Podría simplemente escribirlo así, ¿vale? Realmente tampoco pasa nada, y seguramente quede más corto. Pero en este caso no me quiero centrar en eso, como forma de reducir el número de líneas de código. Sí, es cierto que esto, si lo corro como una prueba unitaria, me va a funcionar. Veis que funciona el sum y que funciona el sum, pero hay código que estoy repitiendo en todos los casos, y es sin duda la inicialización de la calculadora. Si tenemos muchísimos métodos, estaría bastante bien que si tenemos que ejecutar código antes de que venga realmente la auténtica prueba, que no son más que estas líneas de aquí, pues que se haga de una forma común y que se separe un poquito. Y por eso tenemos una serie de anotaciones, como por ejemplo la before, que sirve para ejecutar código antes de que se ejecute una prueba como tal. Entonces yo tengo aquí un método llamado before, que tiene que ser public void, evidentemente. Y para que comprobéis que esto se ejecuta, voy a hacer que se imprima un println aquí que ponga before, para que se vea que estamos en el before. Y aquí podemos ejecutar código como si nada. Entonces uno de los elementos más habituales en GUnit es quitar estas líneas de aquí, para que no sean variables los objetos que estamos instanciando, y en su lugar simplemente hacerlo objetos como tal. Y ya que estamos aquí, pues hacemos new calculadora, y así tenemos escrito el código de inicialización de la calculadora una vez. Que esto tiene la ventaja de que realmente no forma parte de la prueba, simplemente es algo que necesitamos como precondición para poder hacer nuestra prueba. Además que si más adelante queremos cambiar el código de la calculadora y del constructor, pues vamos a tener problemas porque tendremos que cambiarlo muchas veces. Este código, el before, como ya digo, se ejecuta antes de cualquier otro método. Entonces si yo por ejemplo hago un println siempre de todos los métodos que voy probando, por ejemplo de zoom, o por ejemplo de unsoom, si ahora corro mi prueba unitaria ocurrirá lo siguiente. Y es que como veis, al margen de lo que ocurra aquí, que sabemos que está muy bien, en la consola veis que aparece primero before, después zoom, después before y después unsoom. Es decir, que con before podemos hacer que se ejecute código antes de que se ejecute la prueba como tal. Pero del mismo modo que tenemos before, también tenemos after. After es otra anotación que podemos aplicar a cualquier clase con pruebas y básicamente se ejecuta ese código después de efectuar una prueba. Es decir, que antes de ejecutar el test se ejecuta el before y después de ejecutar el test se ejecuta el after. En este caso no tengo nada que me interese destruir, pero bueno, podría probar hacer un clear, por ejemplo. Entonces voy a crear un método que se llame ac, bueno, sí ac, ¿por qué no? No sé exactamente cómo se llama la tecla, pero por si acaso voy a hacer un clear, simplemente que diga ans es igual a cero. Y por probar un poco, pues podría hacer ans clear. ¿Vale? Y poner aquí println after. De modo que ahora cuando yo ejecute mi prueba, pues como veis, ocurre lo siguiente. Tengo before, tengo zoom, tengo after, tengo before, tengo ansum, tengo after. Before se ejecuta antes, after se ejecuta después, ya veis aquí para qué se puede utilizar, para inicializar el valor de un campo. Utilizadlo en donde lo veáis conveniente. No confundáis before con before class, ni after con after class. Estas son otras anotaciones que también tendremos que ver dentro de muy poco, porque también son importantes, pero que no es lo mismo.